¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy HitD10 y hoy, como pueden ver chicos, estoy con un nuevo juego que les traigo Es el Buscaminas Es un juego muy conocido a nivel mundial porque este juego es antiguo Data de 1989 El cual apareció por primera vez para las plataformas de Microsoft Windows Venía para jugar en el X En el Windows XP También en el Vista Y ahora, últimamente ya no viene en los Windows En el 7, ni en el 8, ya no está Pero ahora, como pueden ver, estoy jugando en el celular Ahí está, en el celular Y a la vez estoy jugando, como pueden ver, con un pequeño mouse Y ustedes se preguntarán, ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso si es un celular? No estoy grabando tampoco en la computadora Simplemente estoy jugando con un cable OTG Para las que no conozcan, así se llama el cable OTG En la descripción les dejaré un enlace a donde les lleva una página para que vean que es el cable OTG Y con ese cable pueden jugar ustedes lo que es, como pueden ver un mouse en el celular O también pueden conectar su teclado al celular y escribirlo con un teclado de computadora También pueden conectar su mando del play, ¿no? Con el cable OTG al celular y pueden jugar también en los juegos Bueno, se puede jugar en el Minecraft en el celular Bueno, ya volviendo al juego que les traigo Es el Buscaminas Al principio vamos a ver cómo se juega este juego Este juego Les voy a establecer el tamaño de celdas hasta ahí Nada más Luego vamos a ver el nivel Aquí pueden ver el nivel Al principio, el principiante para aprender, ¿no? Y luego hasta ahí, nada más Apariencia, bueno Apariencia, sonar, idioma Bueno Este juego se basa más que nada en buscar en todas estas celdas Hay minas Entonces tenemos que buscar todas esas minas Aquí me dice cuántas minas hay En total ahora tengo 11 Y tengo que buscarlos sin detonar ninguna Al principio es casi al azar, ¿no? Siempre hay que presionar las esquinas Y entonces nos saldrá algo así Y tenemos que empezar a ver de esta manera Como pueden ver aquí hay el número 1 Entonces alrededor de este 1 hay una mina Pero como pueden ver solamente esta celda está disponible Donde puede haber una mina, ¿no? Entonces lo marco con la banderita Así teniendo presionado el clic O si no aquí vengo y cambio lo que es la mina o la bandera, ¿no? La bandera me señala que hay una mina ahí Muy bien Una vez que ya tengo esto Alrededor de esto también hay una mina Entonces es esta, ¿ves? Alrededor de este 1 también hay otra mina Es el mismo Alrededor de este 1 también hay otro ¿Cuál es este? Igual de esto Alrededor de este hay una mina El cual ya es esto Entonces se supone que aquí no hay mina Lo mismo aquí Alrededor de esto hay una mina El cual ya es esto Y entonces se supone que aquí ya no hay ¿Ve? Como pueden ver Y si se dan cuenta solo me falta uno Esto Aquí está el número 2 Entonces quiere decir que alrededor del 2 hay dos minas Aquí ya tenemos uno Entonces por lógica se supone que aquí hay otra más Así ve, pueden ver Ahí está la bomba Ya Ahora esta vez lo vamos a hacer Pero sin explotar ninguno Lo vamos a hacer lo más rápido Ya no les voy a explicar mucho Aquí tenemos el número 1 Y entonces aquí hay una mina Tenemos el número 1 Ya tenemos aquí Y entonces está limpio Este espacio está limpio Ahora no podemos saber aquí Porque dice que hay dos Pero puede ser también aquí Así es que vendré aquí Y aquí hay una mina Porque este 1 me dice que alrededor del 2 hay uno Y solo tengo este Aquí Me dice que ya hay una mina alrededor de este 1 Y entonces aquí está limpio Aquí hay alrededor de este 3 De este número 3 hay 3 minas Solo me queda esto Y esto De este 3 también igual Aquí hay 2 Y aquí abajo hay 1 Y ya son 3 De este 3 igual Aquí hay 1 2 Y 3 minas Así es que está completo hasta ahí De este número 2 A su alrededor hay 2 minas Aquí hay 1 Y aquí hay otro Y ya lo tenemos Aquí está despejado Ahora me dice que de este 2 Hay 2 minas Aquí hay 1 Y solo me faltaría esto Hasta alrededor está limpio Listo Este es una mina Ahora de este 2 También me dice que hasta alrededor Hay 2 minas Tengo 1 Y aquí estaría el otro Porque todo esto está Ya Este Ya se puede ver Entonces se supone que aquí Ahora Alrededor de este 1 Ya tenemos una mina Entonces aquí no hay Y aquí tampoco Alrededor de este 1 Hay 1 Vemos Y aquí falta ¿Ve? Hay una mina ahí Y alrededor de este 3 Hay 3 minas Ya tengo 2 Pero me falta 1 Puede estar en 1 de estos 2 Hay una mina en 1 de estos 2 Y yo no sé Así es que lo dejaría por el momento Alrededor de este 1 Tenemos una mina ya Entonces este está despejado Hasta alrededor ¿Ve? Alrededor de este 2 Hay otra mina El cual es este Esto Y esto Son las dos únicas celdas Que puede ver mina Ahí está Aquí hay otra mina Y ya Alrededor de este 2 También igual Hay 2 minas ya Y esto no hay nada De este 3 Aquí hay 3 minas De este 3 También hay 3 minas ¿Ve? Fácil Ahora vamos por este lado Donde nos dice Que hay una mina Aquí De este 1 Nos dice que hay una mina aquí Entonces aquí ya no debe ver Porque de este 1 Está aquí De este 1 Está aquí su mina Y entonces aquí no hay Ahora de este 1 No llega hasta aquí Entonces aquí Hay una mina Igual de este 1 Aquí tenemos su mina Y aquí debe estar despejado De este 2 Tenemos una mina Nos faltaría el otro El cual se supone Que estaría aquí Y como pueden ver Ya gané Ya muy bien Ese es en el nivel Fácil ¿No? No voy a poner No voy a guardar Los puntos Ese es de 11 minas Nada más Ahora Nos pasamos A el tamaño Que sea lo mismo Un poquito menos Para demorar un poco Ya Ahora la dificultad Es lo que vamos a aumentar A intermedio Como pueden ver Este juego Más que nada Para pensar Estrategia Estar viendo Constantemente Que números toca Todo ¿No? Al principio Como les digo Es al azar Ahora Ya estamos en el nivel Intermedio Tenemos 14 minas Ya despejé Como vieron aquí Una vez que tengo Despejado Trato de hacerlo Todo desde aquí Ahora Me dice que hay Una mina cerca Entonces supongo Que está aquí Igual esto Me dice que hay Uno cerca Está aquí Este dos Me dice que hay Dos cerca Ahí están estos dos Estos dos Me dice que hay Dos cerca Aquí están Estos dos Este uno Me dice que hay Uno cerca Aquí está Y entonces aquí Está despejado Este tres Me dice que hay Tres cerca Tengo uno Me faltan dos Esos dos que faltan Pueden estar En estos tres Yo no sé en cual Porque no me especifica Este uno Me dice que hay uno Y puede estar En uno de estos dos Así es que por este lado No puedo avanzar más Este cuatro Me dice también Pero aquí tengo Cuatro libres Ya tengo dos Y todavía no puedo avanzar Por esa parte Pero este uno Me dice que hay uno Alrededor Y solamente tengo Este Entonces aquí Hay una mina Y este uno Me dice que hay Alrededor Y ya tengo aquí Entonces esto Esto y esto Despejados Ahora Este uno de aquí Me dice que alrededor También hay una mina Pero Aquí como pueden ver Ya tengo esto Entonces este Esto Este Este Y este Ya están despejados Alrededor de esto Todos despejados Y se abrió Más aquí Ahora De este uno Debe ser este De este también De esto aquí De este uno Es esta mina De este uno Es esta mina Todo coincide Y ya Ahora Veamos En que podemos avanzar De este dos ya está Del tres De por aquí El uno Mire Este uno Nos dice Que tiene una mina Pero ya lo tenemos Entonces esto Que estás alrededor Este tres Todo Está despejado Porque aquí ya tiene uno No puede No puede ver otro Porque sería Y si el número dos Ok Ahora Este dos Me dice que hay dos minas Ya tenemos uno Nos faltaría uno El cual Se supone que estaría aquí Porque no hay Otro cuatro O más Aquí me dice que hay dos Solo tengo uno Y tendría el otro aquí Este dos Me dice Que hay dos Y estarían estos dos Y entonces Este es despejado Este uno Este aquí Este uno Este aquí Este uno Este mismo Ahora Ya estamos avanzando De este pequeño Y ya lo avanzamos Ahora De este uno De aquí Nos podremos venir aquí Y decir que Aquí hay una bomba Porque es el único Alrededor que falta Lo mismo De este uno A su alrededor Es el único Esto Entonces hay una bomba Ahí De este uno A su alrededor Ya tenemos Entonces despejado De este uno Igual aquí despejado Porque este ya está Ahora Hasta ahí ya tenemos Ahora De este dos De aquí Alrededor debe Ver dos minas Ahora Aquí ya tengo Dos minas Y Pues Se supone que aquí Está despejado Porque ya tengo Aquí las dos De este tres Ya tengo dos minas Me faltaría uno El cual estaría acá Porque este Y este lado Ya está despejado Y entonces Solo queda aquí Ahora Ya que Y ahora Este dos Igual Alrededor de este dos Y ahí ya tengo dos minas Y solo me quedaría Este espacio Así es que Ahí está De este uno Igual ya tengo la mina Y a su alrededor Está despejado Igual de este uno Ahora ya tengo Una mina Y este está despejado ¿Ve? Así Luego continúo por esta parte Donde hay una mina Alrededor de este uno Y el cual sería este De este uno Igual Este mismo Ya Hasta ahí Ya está Ahora De esta parte Ya no tengo ninguno De este uno Puede estar en estos dos De este dos Pueden estar en estos dos Cualquiera De este dos Igual puede estar En cualquiera de estos Del dos Ya tengo uno Pero me falta aquí En estas tres partes Igual de este dos Puede estar en cualquiera De estos O sea es que Aquí ya es simplemente Al azar Ya no nos Indica Donde podemos ir Así es que suerte Siempre yo opto Por presionar La esquina Porque Al principio Vamos a ver Si hay una bombona Y Ahí está No hay Pero igual No me ayudan Mucho Otro El cual puedo Presionar Sería A ver Esto Me dice Que hay tres Alrededor Hay Tres por aquí Pues a ver Aquí hay dos Uno Dos Puede estar aquí Aquí no hay Justo donde había ¿Ve? Como pueden ver Aquí había uno Igual de esto Aquí había tres más Así es Muy bien El tamaño Reduciré más Este será el último La dificultad Será la avanzada El experto Ya yo mismo soy Ya la avanzada Igual Lo mismo Vamos a tratar De hacerlo Lo más rápido posible Sin detonar Ninguna bomba Como pueden ver Al principio Siempre opto Por el lado Por las esquinas Porque siempre Mayormente Las esquinas No están Pero Como pudieron ver Hay en otros Que si está Ya Muy bien Por el momento No tengo nada más Y revento No puede ser No puede ser Nos estamos muriendo Ya Una vez más Lo más rápido posible No puede ser Es que así Cuando presione Cuando Cuando está así De esta manera No puedes avanzar Porque no sabes Dónde presionar Se supone que hay uno Aquí en uno De estos dos Por esto Pero no sé cuál Así es que No me lo quiero jugar Y Más bien quiero Darle al azar Más o menos Y ahora sí Hasta aquí El único De todos Que me guía Es este Uno Porque me dice Que alrededor Solamente me queda este ¿Ve? Y hasta ahí nada más Ahora Luego me ayuda este dos Porque este dos Viendo aquí Solamente queda este Ahora de este dos Igual ya está ya Y limpio aquí Limpio aquí Por este uno Que me dice que está aquí ¿Ve? Por este uno Limpio estos tres Porque ya tenemos De este uno Aquí su mina Ahora De este cuatro Tengo una mina Me faltarían tres Que está uno Dos Tres Y con este Vio en cuatro De este dos Aquí ya tengo Del tres Ya también Ya lo tengo Entonces este Este y este Están limpios De este dos Ya los tengo aquí Este está limpio De este cuatro Me faltaría aquí De este dos Ya están limpios Estos dos Entonces este Y este Y este Y ya está De este uno Igual aquí Ya lo tengo Este es limpio Ahora Ya hasta ahí Como pueden ver Ya es así Este sencillo Ahora Aquí tenemos Otro Porque ya lo vi Tenemos aquí De este dos Que ya tengo uno Y este sería el otro De este uno Aquí faltaría De este uno Podemos limpiar Este, esto Y esto Y esto Con este dos Me ayuda A poder ver Que aquí hay una mina Gracias a este dos De aquí Que no tienen Más que esto Que aquí una mina ¿Ve? Porque todos están limpios Y solo queda estos dos Y me dije que hay dos Este dos Ya lo encontré aquí Entonces aquí está limpio Ahora Aquí me dije que hay cuatro No puede ser aquí Aquí tampoco Puede ser uno de estos dos Y estos dos Puede ser cualquiera No sé Por este uno Que ya lo tengo aquí Está limpio Estos tres cuadros Y luego aquí Por este uno Aquí hay una bomba Este está limpio Este está limpio Y este está limpio Por este uno Todas estas partes Estas limpio Aquí también Y ya Hasta ahí Estamos bien Por este uno Este no hay nada Aquí se hay uno Por este uno Aquí no hay nada Aquí si hay uno Por este uno Aquí Y aquí no hay nada Pero por este uno Aquí hay una bomba Y aquí está limpio ¿Ve? Ahora A ver ¿Qué podemos hacer? Por aquí Por aquí Vamos a ver Aquí me dice que hay cuatro Que me dice que hay tres Que hay dos Que hay cuatro En principio Ya no tengo nada Así Así Para ponerlo Así es que Me toca otra vez Alazar Con este uno A ver Puede estar en estos Uno de estos dos Por este dos También Nos falta uno Que pueden estar En estos tres Por este dos En cualquiera de estos Por este tres En cualquiera de estos tres Ok Yo uno Yo tengo A ver Vamos a ver Por aquí Al azar En esta esquina Suerte Vamos Ahí está Pero igual No me ayuda en nada A ver Si aquí tengo cuatro Aquí no debe ver No debe ver No debe ver Vamos Justo Donde está No puede ser Ya Una vez más La última No puede ser Ya Esta vez Esta vez Ya Aquí tenemos Aquí tenemos otra Venga Seleccionate Ahí está Aquí no hay nada Aquí no hay nada Nada Aquí tampoco Aquí menos Menos Ya está Aquí hay uno Aquí hay otro Por estos tres Uno, dos, tres Igual Por este tres Aquí hay uno Por este uno Aquí ahí está Y aquí no hay nada Por el dos Aquí no hay nada Por este uno Aquí no hay nada Listo Hasta ahí Ya lo tengo Por este dos Puede ver Aquí Aquí hay uno Aquí no hay Aquí hay uno Listo Listo Hasta ahí Todo lo que se puede hacer Viendo Ahora simplemente Al azar No puede ser Ya Tenemos que ganar Una más Una más Este es en el difícil ¿No? Pero igual Tenemos que ganarlo Ahora Al azar Al azar Venga Al azar Y siempre aquí revienta No sé por qué Lo hizo Una vez más Una vez más Ya Ahora sí Ahora sí ya Se puso más fácil Aquí hay una bomba Aquí no hay Aquí tampoco hay Aquí hay uno Listo Aquí hay una bomba Aquí no hay Aquí no hay Aquí tampoco hay Aquí tampoco Tampoco Aquí hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí no hay Aquí hay otro No hay Aquí tampoco Ya Hasta ahí Ya estamos Aquí tampoco Aquí tampoco muy bien y ahora tenemos que ver dónde si va a haber o no a ver por este 3 por este 2 puede por este 2 aquí y aquí hay por este 3 ya no puede ver aquí por este uno tampoco aquí por este 5 aquí y aquí tendríamos dos bombas por este uno aquí no hay aquí no puede ver son cuatro aquí aquí tienen que ver cuatro bombas el cual me faltarían estos dos aquí tienen que ver tres bombas el cual aquí hay uno entonces aquí ya no hay bomba hoy 7 nunca me había tocado el número 7 aquí hay 3 4 5 6 7 listo ya ahora aquí vamos a ver aquí ya no puede ver bomba aquí tampoco puede ver porque hay tres y hay tres bombas aquí me dice que hay una bomba en uno de estos tres por este 4 me dice también que hay una bomba en uno de estos dos por este uno me dice que hay una bomba en uno de estos dos por este tres en uno de estos dos aquí vamos a ver vamos a pensar si es que hay una bomba aquí aquí ya no puede ver y aquí sí en tal caso aquí estaría el número 3 si es que aquí hay una bomba aquí ya no puede ver y aquí sí si aquí hay una bomba aquí ya no puede ver estaría el número 1 y aquí tampoco ya no debe ver estaría también aquí estaría el número 3 vamos a ver al final eso porque ahí pueda que que muy que que reviente y ya muy bien aquí no puede ver aquí hay una bomba aquí hay una bomba aquí hay una bomba aquí hay una bomba aquí hay otra bomba aquí no puede ver aquí hay otra bomba aquí no hay y ahora aquí no hay bomba aquí si hay aquí no hay no 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 aquí cuatro dos 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 uno uno dos uff aquí ya me otra vez me me agarraron me están viendo la cara a ver a ver ya sólo me quedan estos tres hay una bomba aquí en estos tres hay una bomba y aquí hay una bomba así es que vamos a hacerlo casi al azar a ver yo en aquí este lado digo que hay una bomba donde puede estar la bomba a ver si hay una bomba podría estar a ver si aquí hay una bomba es de dos despejados si aquí hay una bomba despejado despejado no no entonces aquí no puede estar la bomba si aquí está la bomba despejado 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 pero no puede ser entonces la bomba si o si tiene que estar aquí limpio limpio que bien a ver entonces aquí si aquí está la bomba aquí ya no puede ver ni aquí así es que aquí limpio limpio bien bien entonces aquí esta la bomba ¿ven? muy bien jajaja como pueden ver chicos este minijuego es un poco así para pensar para razonar para estar al tanto para que no nos explote el celular bueno si les gustó este minijuego dejar un pequeño me gusta tal vez estaré subiendo otro más en el nivel experto como pueden ver aquí a ver voy a poner experto y en un tamaño el máximo que tenemos como pueden ver el máximo es en todos estos o tal vez busque otro que es esto buscaminas para poder subirlo también allá por cierto el nombre de este buscaminas que estoy jugando en el celular es el buscaminas pro así se llama en este juego bueno lo estaré poniendo en el título así es que no hay problema bueno hasta aquí el vídeo chicos si les gustó dejar un pequeño un gran me gusta compartir el vídeo para aquellas personas que también conozcan este juego y aquel como les digo es antiguo no si están viendo jóvenes de aquí de 10 años de menos a menos pues sus padres conocieron este juego o lo jugaron bueno hasta aquí muchas gracias nos estamos viendo en próximos vídeos yo soy hit de 10 se cuidan chao chao